Música Hace algunas semanas el gobierno del estado de Morelos entregó la venera José María Morelos y Pavón. Se la entregó a gente muy especial, a gente muy importante y entre ellos a una mujer. Esa mujer es una bailarina, es una coreógrafa y su nombre es Beatriz Madrid. Beatriz, gracias, gracias por recibirnos en tu casa. Gracias por venir Gina. Bueno, ¿qué sentiste, y perdón que la tome, pero aquí está y es espectacular, cuando te enteraste y cuando te dieron esta venera? Bueno, por supuesto que me dieron muchos nervios, por supuesto que siento que la entrega de un premio, de un reconocimiento es la punta del iceberg del trabajo y el esfuerzo de muchas personas. Yo me siento muy honrada, muy agradecida de tener este reconocimiento, porque significa también el trabajo de la compañía que dirijo, que es Foramen M Ballet, danza que invita a la acción. La carrera del bailarín, del artista siempre es incierta. Y es corta. Es corta, pero también se va pegando a veces con la de coreógrafa. Entonces, para mí siempre fue como bailar, fue un nacer. Yo creo que yo nací y empecé a bailar, ¿no? Mi madre quiso ser bailarina y creo que fue tanto su amor a la danza que me lo transmitió en la sangre. Y yo le estoy agradecida que me haya inyectado ese amor y ese pasión a la danza. ¿Dónde naciste? ¿Dónde vivías? Cuéntame un poco de tu familia. Bueno, yo soy del Distrito Federal. Mi padre era español, republicano y mi madre mexicana. Yo nací y a partir de los seis años empecé a hacer gimnasia olímpica y fui gimnasta hasta los 14. A los 10 empecé a hacer danza, danza clásica. ¿Ballet? Ballet, técnica vaganova, soviética, para estar toda derechita. Y me encantaba, me encantaba el ballet, me encantaba bailar. Pero claro que hubo un momento en el que tuve que decidir la gimnasia o el ballet. Porque era muy distinta la formación de los cuerpos. Y me podía lastimar y entonces la maestra de ballet decía, te vas a lastimar, ya no sigas haciendo gimnasia olímpica. Entonces, decido ser bailarina a la edad de 14 años, que es cuando yo recibo mi primer sueldo como bailarina. ¿Cómo fue tu primer sueldo como bailarina? A los 14 años, eres una chiquita. Era una chiquita y bailé La Bella Durmiente en una producción de teatro. Por eso ahora en el Palacio de Bellas Artes, que va a ser el 18 de julio, voy a celebrar 40 años como bailarina. ¿40 años como bailarina? No, desde el primer día en que te dicen, ok, tú te voy a pagar o te voy a dar algo por interpretar. Entonces, bueno, voy a celebrar 10 años de que la compañía está en Morelos. 40 años como bailarina y 20 años de la fundación de la compañía. ¿Cómo decides lo que vas a bailar? ¿En qué momento en tu vida? ¿14 años tienes tu primer sueldo? Era muy inquieta, muy nerviosa, muy inquieta. Entonces, mi mamá era así de que, bueno, ya que la niña haga gimnasia, que la niña se ponga a hacer algo. Y la verdad es que yo cerraba los ojos y en mi casa, pues mi madre siempre ponía música clásica o nos llevaba a los conciertos o nos llevaba a ballets. Y por otro lado tenía este papá español que todos los domingos nos ponía la séptima de Beethoven y oíamos a León Felipe. Entonces, tuve unos padres maravillosos, llenos de contradicciones y de amor, que pues me hicieron el ser humano que soy, sensible y a la vez fuerte y a la vez luchador y a la vez que no me conformo de pronto con nada más, pues bailar bien, ¿no? Tengo que bailar bien, pero además mi cuerpo tiene que ser un vehículo de mi alma. Porque si no, ¿para qué bailo? Pues no solamente para el aplauso o para el ego. El bailar tiene que ver con algo que me conecta con la vida. Y esa vida la quiero transmitir a través de mi cuerpo, que es el vehículo o el instrumento con el que yo me expreso. Leí algo ayer que decía un gran bailarín, que los bailarines no piensan, sienten, que lo que hay que hacer es sentir. Mira, al principio tienes que pensar, tienes que analizar qué vas a hacer. Tienes una inteligencia corporal que te ayuda a aprenderte un paso de un coreógrafo. En el momento en el que ese paso de ese coreógrafo, además la relación coreógrafo-bailarín es maravilloso. Bueno, finalmente cuando yo a los 14 años decido que la vida va a ser la danza para mí, sigo estudiando vagano, sigo estudiando danza. Me acuerdo que me fui a la Escuela Nacional y me dijeron, no, ya tienes 14 años, ya no vas a... Ya no. Ya no. Ya eras muy grande a los 14 años. Ya eras muy grande a los 14 años. Entonces me fui con una gran maestra que es Farahilda Sevilla, que acababa de llegar de aquel entonces Unión Soviética y dije, ella va a ser mi maestra para limpiarme. Entonces ella me da una técnica fuerte y a los 17 años decido que tengo que dejar mi país para poder ser una bailarina con mucha más fuerza. Y no porque aquí no estuvieran las escuelas necesarias. Yo sentía que tenía que alejarme de mi familia, alejarme de todo para crecer. Entonces me voy en aquel entonces a Alfonapaz y pido una beca para poderme ir a Inglaterra. Y me la gano la beca para irme a Inglaterra. Ahí en 1981, que bueno ya me van a ir adivinando mi edad, en 1981 me voy a Inglaterra, pero pasa algo que es la devaluación del 81. Entonces de 12.50 el dólar a 25 pesos. Obviamente la libre exterlina pues se fue... Al cielo. Al cielo. Entonces bueno, mi familia no era una familia de dinero, una familia que tenía una posibilidad clase media, pero no para pagarme una escuela en libras exterlinas. Entonces allá en Inglaterra después de un semestre les dije, yo quiero seguir en esta escuela. Y yo puedo pagarlo seguramente y yo me puedo hacer la vida sola. ¿Fue así? No, les dije, yo no tengo dinero para pagarlo. Yo quiero seguir en esta escuela porque a mí me gusta y yo sé que la escuela da una beca para estudiantes con talento. Y me dijeron, sí, efectivamente hay una beca para estudiantes con talento, pero es solamente para ingleses. No está admitido ningún bailarín. ¿Qué hiciste Beatriz? Pero si me permites, tenemos que hacer una pausa en esta conversación y regresamos para ver la manera en que resolviste esta situación. Nada fácil, ¿eh? Una escuela en libras exterlinas, la de evaluación encima. ¿Qué hiciste? ¿Te ganaste la beca? ¿Sólo era para ingleses? Bueno, esto solamente era para ingleses. Entonces me dijeron, pero bueno, vamos a preguntar al consejo a ver si te dejan hacer la clase de evaluación para ver si, por casualidad, a ver si quieren. Y yo dije, déjenme hacer la audición con los ingleses. No, las inglesas de dos metros. No, ya me imaginé. Entonces yo llegué y dije, pues yo soy mexicana y me voy a parar derechita y voy a hacer mi audición, aunque no sea para extranjeros. Entonces me metí a ese salón, estaba todo el consejo de ingleses en mesas y al final me llamaron y me dijeron, pues eres la ganadora de la beca. Entonces fue una escuela maravillosa donde yo no pagué ni un quinto más de la escuela. Me daban dinero para vivir y además me daban trabajo en la biblioteca, que era maravilloso trabajar en la biblioteca forrando libros. También hacía yo la ensalada en la cocina y me pagaban por eso. Y al final, cuando yo termino la escuela, me dan un premio como bailarina e intérprete a través de un consejo. Y terminé y les dije, bueno, ¿qué les debo? O sea, con tanto amor y tanta alegría, ¿qué les debo? ¿Qué les tengo que regresar? Me dijeron, solamente baila bien por el mundo y tú eres nuestra mejor publicidad. No nos debes nada. ¿Cómo se llamaba esta escuela? London School of Contemporary Dance, The Place. Fantástico. ¿Y cómo regresas a México? ¿Y cómo te haces esta Beatriz Madrid que ha roto brecha? Mira, después de Inglaterra, que bueno, Inglaterra y Londres es una ciudad bellísima, pero yo tuve problemas, he tenido siempre problemas de asma y de todas maneras como que los supe llevar a mi médico. No, esta niña tiene corazón asmático, se va a morir en un escenario. Y yo, pues me voy a morir, pero no me importa, esta es mi vida y si voy a vivir poquito, que viva yo feliz. Pero un momento el clima también ya me estaba un poco matando. Había dos compañías inglesas que me querían, que me estaban ofreciendo trabajo y también me ofreció trabajo una compañía venezolana. Entonces yo dije, ay, el Caribe Sol, una compañía así súper brillante que viajaba a España, Nueva York, que viajaba a todos lados. Y dije, no, ya me voy. O sea, muchas gracias, Inglaterra. Terminé mi escuela. Las compañías que me estaban ofreciendo trabajo, pues hablé con ellas. Les dije, miren, creo que esta oportunidad de conocer además otro país era muy lindo. Entonces me fui a Venezuela, agarré mis cositas y ahí me voy a bailar a Venezuela. Que era una compañía muy joven, muy talentosa y donde viajé mucho y que se llama Danza Hoy. Es una compañía muy prestigiosa en ese momento. Venezuela estaba en una condición económica muy diferente. Y bueno, yo ahí pues crecí como profesional. Danza moderna. Danza contemporánea. Fíjate que a mí me pasó algo muy chistoso. Yo estaba bailando siempre clásico. Y cuando llego a Inglaterra, que tenía yo el cambio, me podía yo meter a la Escuela Rambert, que era la escuela de ballet clásico, o a la London Contemporary. Y dije, ay, cuando empecé a oír los tambores y cuando empecé a ver los músicos en vivo y las clases de coreografía, yo decía, sí, es que esto es lo mío. O sea, la danza contemporánea era como la gimnasta que fui y a la vez esta como potencia femenina de poder expresar lo que me estaba pasando. Y ahí hago el switch y ya me quedo en contemporáneo. Por eso es que no fue que, ay, no es que ya no pudo hacer puntas. No, es que llegó un momento que necesitaba. ¿Te llamó? Me llamó. Hubo una cosa en la que yo siempre hacía las variaciones de los hombres, brincabas. Y decía, bueno, el contemporáneo es como lo mío, es lo que habla más de mí. Entonces, bueno, ya de ahí me voy a Venezuela. ¿Cuántos años con la compañía de la ANSA venezolana? Tres años y medio. ¿Y después? Y después, bueno, pasó algo personal, que era que mi papá estaba muy grave. ¿Vuelves a México? Y vuelvo a México. Y mi mamá dijo, no, hombre, tu papá está bien. Y cuando lo ve mi papá, bueno, pesaba como medio kilo. Digo, no, mi papá no está bien. O sea, mi papá se va a morir. Y decidió dejar a la compañía, súper agradecida con ellos. La dirigían en ese entonces Adriana Urdaneta, Jacques Broquet y Luz Urdaneta. Y le dije, miren, yo me tengo que quedar porque mi papá está muy mal. Y efectivamente, mi papá estuvo seis meses y falleció. Entonces, la verdad, lo acompañé. Estuve con él, un hombre que yo adoré. Y que además me apoyaba en la danza, me apoyaba como hija, como bailarina. Entonces, me quedo aquí, pero por supuesto, inquieta, bueno, me quedo y busco trabajo. Entonces, audicioné en algunas compañías y yo decía, bueno, a ver, un buen día llego a Ballet Teatro del Espacio. Entonces, llego ahí y me dicen, bueno, pues sí, te vamos a hacer la audición. Bueno, pues ahí voy a mi audición otra vez. Termino la audición y me dicen, bienvenida a esta compañía, va a ser un placer trabajar contigo. Me toman y yo, mira, la verdad es que a mí me encantaba bailar. Adelante, atrás, en medio, de solista, de donde fuera yo, es como mi vehículo. Yo digo que para mí la danza es el lugar donde soy verdad, donde estoy en el verb to be, ser y estar al mismo tiempo. Entonces, bailar siempre fue natural en mí, pero a la vez apasionante. Me gustaba bailar en grupos, todos juntos. Y de pronto la responsabilidad de estar sola. Entonces, me toma y Gladio Lorozco, muy linda, mi maestra adorada, me dice, a ver, Beatriz, apréndete este solo de la Malinche. Y yo, bueno, pues me lo aprendo, ¿no? Y cuando llega Michelle Desconvey, le dice, maestro, te tenemos una sorpresa. Beatriz, por favor, baila el solo de la Malinche. Y cuando lo bailo, Michelle solo me abraza y me dice, bienvenida a esta compañía. Fueron al velorio de mi papá y en el velorio de mi papá me dijeron, queremos que bailes como solista en la compañía. Si eso te puede hacer sonreír un poco, tienes que sentir que esta es tu familia. Entonces, yo llego a Ballet Teatro y verdaderamente me abren las puertas amorosamente. Es un lugar donde yo crezco, donde yo soy solista durante 10 años y donde me abren mi puerta como coreógrafa. Y después, ¿cómo empiezas tú con tu propia compañía? ¿Cómo empiezas tú a abrir camino en algo que es verdaderamente difícil? Mira, durante mi estancia en Ballet Teatro del Espacio, hubo un momento que yo tuve una fractura en la columna vertebral por exceso de trabajo y porque, bueno, bailaba. Este es el solo del juego. Claro, es espectacular. Que bailaba una coreografía de Michelle Desconvey. Y en ese momento, más o menos estamos hablando como del 96, 97, por ahí. ¿La fractura, perdón, te separa, por supuesto, del baile? Un rato. ¿Qué tanto? Como unos seis o siete meses. Yo pensé que ya se me había fracturado la vida. Claro, me imagino. O sea, a mí cuando me dijeron, mire, señorita, su columna está rota y lo único triste es que usted es bailarina y que no va a poder volver al escenario. Salvo que en un momento dado le hagamos una operación en la que, bueno, una operación que era una bestialidad. De caballos, me imagino. O sea, te abren el estómago, te empujan la vértebra, te abren la espalda, te meten clavos, luego te vuelven. O sea, es una cosa que yo cuando veía dije, ay, mi pobre cuerpo, ¿qué le va a pasar? Entonces, bueno, decido retirarme, me fui a refugiar por un momento dado y a pensar en que me gustaba hacer coreografía. Bueno, después de ver muchos médicos y que me revisaron, hubo un solo médico que me dijo, a ver, Beatriz, te vamos a sacar como unas 250 radiografías en movimiento para ver si el ángulo de la fractura se mantiene. Y quiere decir que mágicamente a lo mejor sucedió algo que ya se acomodó así. Se acomoda la vértebra, solamente que yo, bueno, hago unos abdominales de piedra para poder sostener mi columna. Vuelvo a bailar y además me empiecen a interesar la coreografía. Bien, esa es una etapa, ya tu etapa de madurez en tu vida como artista y como bailarina. Sí. ¿Me permites? Hacemos una pausa y regresamos con esta etapa tan interesante de la vida de Beatriz Madrid. ¡Gracias! Bueno, recuperaste tu salud y por supuesto con eso recuperaste una oportunidad de vida maravillosa que tomaste. Retomé la danza, pero además empecé con una idea. Entonces había una bailarina que, bueno, sigue viva, que es maravillosa, que es Victoria Camero, que fue solista de Ballet Nacional y que en ese momento estaba también en Ballet Teatro del Espacio. Y yo la veía sentada en una banca y yo decía, ay, esta mujer como que se me antoja hacerle una coreografía. Y si hago un dueto con esta señora bailarina y en los tiempos libres, ¿no? Acabábamos de trabajar y yo le decía a Victoria, oye, Victoria, y si hacemos un duetito, una cosa así como, mira, le digo, mi idea es como que alguien se desdobla, algo que de repente en el insomnio algo te despierta. A ver, vamos a trabajar. Bueno, hago mi primera coreografía con ella en los tiempos libres. Digo, bueno, para que no nos quedemos con la ilusión de que nada más la hicimos y nadie la vio, pues vamos a invitar a los maestros a que vean la coreografía. Entonces, maestro Michelle, maestra Gradiola, pueden venir a ver mi ópera prima, ¿no? Entonces, viene el maestro y me dice, pues piensa en el vestuario porque se estrena en Bellas Artes. ¡No! Y yo, ¿cómo? O sea, mi primera obra en Bellas Artes, no lo podía creer, ¿no? Era como, entonces ya empezó el nervio de que a ver cómo le iba yo a poner el nombre, cómo iba a ser el vestuario. Y bueno, se presenta en Bellas Artes, la obra se llama Desde Adentro y fue mi primera obra, un dueto con Victoria Camero, que bueno, la verdad, al cerrarse el telón de Bellas Artes y volverse a abrir, tuvimos no sé cuántos minutos de aplausos. De que la gente se sorprendía como el arrebato de la fuerza femenina con la que estaba interpretada, con la frescura, además, en ese momento era como un parteaguas en la danza contemporánea porque no había tantas acrobacias. Ahora la danza contemporánea está llena de acrobacias. En aquel entonces no había tanta acrobacia y bueno, esa fue mi primera obra. Y de ahí empiezo como una carrera como coreógrafa en la cual descubro que cuando uno no puede a veces bailar, está el cuerpo del otro donde uno puede imprimir la misma pasión y imprimir el movimiento y se vuelve tejer, tejer con hilos de vida en el cuerpo de otra persona o en el propio. Cuando hago coreografías de grupo, la verdad es que me gusta estar afuera. ¿Y cómo nace Foramen? En 1998, no, en el 96 llega un argentino que se llama Marcos Ariel Rocia, va al Teatro del Espacio. Ahí nos conocemos, él era el enfant terrible de la compañía y yo era como la niña buena. No, o sea, a mí me quería Michelle, Desconvey, y el otro era el revolucionario, no sé qué. Bueno, pues nos enamoramos, entonces él se va de la compañía y en ese momento me dice, ¿por qué no hacemos una compañía tú y yo? Y pues yo dejo a mis padres, de alguna manera Michelle y Gladiola, y les digo, pues es momento de que tengo que volar, hacer mi propio proyecto. Y así empiezo con la compañía. En 1998 entramos al premio INBA-GUAM, solamente nos presentamos en la primera parte del concurso, pero ahí nace el nombre de Foramen. ¿Qué significa? Es muy interesante su significado. El significado, el Foramen Magnum es el hueco que tenemos aquí atrás de la cabeza y es por donde pasa la médula espinal. Entonces, es cuando uno puede levantar la cabeza y cuando el hombre se convierte en homo sapiens y puede levantar la cabeza, ver el horizonte y empezar a soñar. Para nosotros era lo que unía el pensamiento con el cuerpo, la cabeza es por donde pasa la médula espinal. Ese es el Foramen Magnum. Nosotros le pusimos solo Foramen, ya el Magnum era como demasiado, entonces solamente era Foramen M. Y bueno, en aquel entonces se usaba mucho el término ballet, Foramen M ballet. Ahora somos Foramen M, danza que invita a la acción. ¿Y llegas a Cuernavaca con la compañía también? Llego a Cuernavaca, mira, a Cuernavaca llegamos después de una función que tuvimos muy linda en Bellas Artes, pero sin un quinto. Dijimos, a ver, ¿qué está pasando? Yo consigo Marta Quechun en Paz Descanse, ella me invita a montar una coreografía aquí a Ballet de Cámara de Morelos. Un trabajo sencillo que yo vine a hacer y ahí conozco a Luisa Leiva, que tiene un espacio en Río Mayo. Y le digo, Luisa, ¿qué hacen aquí en las mañanas? Y me dijo, nada. Digo, ¿no te gustaría tener una compañía residente mexicana de danza contemporánea? Y me dijo, mira, a mí me encanta, pero no quiero una asociación. O sea, les puedo rentar el espacio de una forma accesible y ustedes vénganse acá. Y en ese momento, junto con Marcos, dijimos, hagamos un proyecto para descentralizar la danza. Yo ya de aquí había venido a dar muchas clases en 1998 a un grupo que estaba en aquel entonces Instituto de Cultura, formando chicos que ahora tienen compañías en Malitz y que ahora están bailando en muchos lados. Ese fue y vine un año. Durante el 98 al 99 estuve trabajando mucho tiempo en Cuernavaca. Y siempre encontré mucho talento. Ese día en la audición había como 60 personas, en 1998, para entrar a esta compañía joven que se estaba armando, que fueron los inicios de lo que ahora es la licenciatura en danza, que fueron los inicios finalmente también de Foramen, porque de ahí aún tenemos una chica que conocimos en ese periodo y que ahora baila con nosotros también. Y que además mandé a Londres, a la misma escuela. Entonces, bueno, todo mi amor que le tuve a este Estado, porque desde que llegué aquí me abrieron las puertas, fue decir, yo quiero ir a Morelos ahí a establecer mi compañía. Hagamos una compañía que tenga una residencia en Morelos. Entonces nos vinimos todos los bailarines, nos ganamos la beca, gracias a la beca de México en escena, era una beca a nivel federal, que nos dan para que nosotros podamos trasladar la compañía acá, a Morelos. Entonces, nos venimos bailarines del DF y ahora, como uno de los grandes objetivos míos, era que todos los bailarines fueran de Morelos. Y ahora vamos a celebrar los 10 años de la compañía en Morelos, los 20 años de Foramen y los 40 años míos bailando en el Palacio de Bellas Artes, lo cual a mí me llena de orgullo de que todos los bailarines sean de aquí. De Morelos. Todos. Y cómo sientes a esta compañía morelense, tú que ya eres una bailarina experta, ¿qué futuro les ves? ¿Qué te gustaría que pasara? Creo que lo que podemos esperar de ellos es que sigan vivos, que sigan creyendo en el arte como una manera sana de vivir, como una manera diferente tal vez de concebir el mundo, pero una manera en la que es la salvación. Yo creo que el arte es una de las cosas que puede salvar a la humanidad. ¿Por qué? Porque nos hace mejores personas, nos hace más sensibles, nos hace abiertos, nos hace vulnerables a la situación del mundo. Yo en estos jóvenes creo, y desde que los vi y que llegaron al estudio, yo sé de otra vez, otra vez, otra vez. Y las veces que seas necesaria, me imagino. Contenta, Beatriz. ¿Has llegado a donde querías llegar? Pues yo creo que el camino es lo hermoso. O sea, para mí el camino ha sido lo más importante. Yo creo que llegar es el día que me muera, ¿no? El día que me muera, pues ya llegué a donde, no sé qué me espera. Con todo y asma, no caíste en un escenario. No, ha sido para mí la danza la salvación, la sublimación de mi vida. Y si volviera a nacer, volvería a bailar. ¿Volverías a ser bailarina? Volvería a ser bailarina. ¿Volverías a ser foramen? Volvería a ser foramen. ¿Volverías a irte a Londres? Me volvería a ir a Londres. ¿Qué les dices a estos chicos y chicas que están como tú alguna vez de muy jovencita viendo para dónde van a caminar y que les gusta la danza? Pues mira, les gusta. Tienen que saber que el camino es incierto, que no hay verdades inmediatas, que la verdad es la que vas haciendo día a día con tu trabajo y creer. O sea, ese cuerpo disciplinado, apasionado, preciso, presente, se tiene en una vida. No sabemos si hay más vidas. Sabemos que hay esta. Y en esta es donde tengo que trabajar, en el aquí y en el ahora. Yo toda mi vida la entregué a la danza. Mi vida cambió, por supuesto, cuando fui madre, porque me hizo una mujer poderosa, entregada. Amo a mi hijo y él me ha dado también la fuerza para poder seguir bailando. Es mentira, ay no, que habrá que... No, la maternidad ha conjugado siempre con la artista para hacerme también mejor persona y entender al mundo desde muy distintos ángulos. Beatriz Madrid, muchísimas gracias. Muchas gracias, China. Gracias por venir. Y gracias, gracias como siempre a usted por habernos acompañado. Gracias. 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 Gracias.